Fútbol en blanco y negro Desde Overtime Sport Bar, Fútbol en blanco y negro en 3 minutos Edison Tolosa Está jugando donde debe jugar Edison Tolosa En el actual esquema de Alexis Mendoza en el Junior 2015 Fernando Lafori No, ese trozo no puede jugar por el centro Es un jugador que define muy mal Si juega, juega por los costados En mi equipo yo no lo pondría a jugar porque yo jugaría con un solo punta y con 3 volantes Señor Giifredo Franco No digamos que no puede jugar ahí De que puede, puede De que porque bota cualquier cantidad de gol, sí, los bota Pero ahí donde tiene la oportunidad de meterla, las mete Para mí, en mi posición, en mi equipo Yo lo colocaría a jugar por los lados Entrando hacia el centro o una diagonal Para rematar al arco o para lograr un pase a gol Yo de un equipo de fútbol jamás sacaría a Edison Tolosa Pero le doy aquí la razón al doctor Lafori Y es el tema de la ubicación Tolosa es un jugador muy eficiente para el equipo Porque sabe desmarcarse, sabe buscar el espacio Sabe chocar y pelear con las defensas Es incómodo de marcar Eso lo hace eficiente No lo hace eficaz Tolosa, aunque tiene un buen registro de goles Porque estadísticamente hablando los tiene No es un jugador eficaz Si tenemos en cuenta el número de oportunidades que malogra frente al arco contrario Pero eso no le quita su valor en la delantera Yo creo, yo no jugaría en el junior con un solo delantero Sino Tolosa con Ovelar o Tolosa con Anemal López No lo vería así Yo no lo veo así porque para mí yo debería jugar con tres volantes De marca o mixtos Y McNally más Michael Ortega Y jugar solo con un delantero en punta Que sería Ovelar o Anemal López ¿Y usted señor? Para mí en mi caso, como lo dije anteriormente O sea, Tolosa podría entrar desde atrás Gracias a su habilidad, a su destreza física A su movimiento y a su desequilibrio A la defensa, eso le daría gran valor al junior de Barranquilla Entrando desde atrás y pudieron llegar al gol y dar un paseo A ver, pero para el fútbol de McNally Torres El que propone McNally Torres en el equipo Contar con un Tolosa que le va abriendo los espacios ¿No es mejor? ¿No es mejor que tener, digamos, un centro delantero definido allí Que va condicionando incluso a que el equipo tenga que buscarlo Siempre, siempre, en una sola posición? McNally es un jugador muy profesional Que ha jugado mucho fútbol para tener que depender de una ubicación Solamente un jugador para tener pases largos Puede jugar tanto en corto como en largo Puede tirar diagonales Los jugadores delanteros de junior Tanto Ovelar como López pueden tener movilidad Y que haga los vacíos y abrir espacio Para que entre un jugador que no necesariamente sea un delantero A hacer goles Resume ¿En qué puesto pone usted a Tolosa? Para mí lo colocaría un poco más afuera Como un externo o un segundo delantero Señor Lafori, usted ni lo pone No, yo no mando una tribuna Usted lo manda a la tribuna Sí señor Mi equipo jamás sacaría a Tolosa Esto fue fútbol en blanco y negro Pero en tres minutos desde Overtime a Corbar